Sí, nos estamos preparando con todo para poder dar un lindo espectáculo en esta edición y también en todo el campeonato para poder lograr el título que es lo que estamos buscando ahora. Y ganamos 4 a 1 contra Petirossi en el partido inaugural. La idea es de repente repetir el mismo escenario este domingo. ¿Con quién juegan este domingo, mejor dicho? Contra Deportivo Encarnación. Nos toca este domingo a las 10 de la mañana. Acá en Los Labrígos le vamos a estar esperando a toda la gente para que vengan a apoyar. Este es el segundo partido de la segunda etapa que les toca, ¿no? Este es el segundo partido de la segunda etapa, correcto. Bueno, la idea un poco es hacer un buen trabajo. Exactamente, estamos trabajando para eso, estamos trabajando bien, tenemos una planificación correcta y yo pienso que vamos por el camino indicado para poder lograr el objetivo.